Las cenizas, digo bien, del compatriota José Lin, fallecido durante el terremoto en Ciudad de México, están en nuestro país, sus restos mortales son velados en la seccional número 8, nuestra ciudad capital, frente a la residencia de esta familia de ascendencia taiwanesa. Las cenizas del paraguayo José Lin, de 40 años, fallecido en el terremoto en México, llegaron al aeropuerto internacional Silvio Petirossi esta madrugada. La urna fúnebre fue trasladada luego hasta la seccional colorada número 8, del barrio Vista Alegre de la ciudad de Asunción, frente a la residencia de la familia Lin. Gracias a Dios, mi hermano, mi mamá y las cenizas de mi hermano ya han llegado hoy esta mañana a las 4.20 aproximadamente a Asunción, y directamente de ahí lo trajimos acá, está ahí en el salón de la seccional colorada número 8, que dentro de poco creo que ya estarán llegando amigos y familiares. Ya llegaron mis primos de Ciudad del Este, amigos de Brasil, y otros compatriotas acá, y compañeros, excompañeros de mi hermano, y amigos y también colegas, ¿no? Luego de un tradicional ritual taiwanés, los familiares decidieron trasladar las cenizas a Asunción. Mi hermano, diríamos que no tiene una religión específica, digamos, si es como cristiano, católico, taoísta o budista, pero tenemos una costumbre cuando alguien fallece, nosotros le preguntamos al falecido, ¿dónde quieres irte? ¿dónde quieres estar? ¿cómo quieres que se haga tu expedida? Y entonces se le hace varias preguntas, y se tira una cosa que tiene que estar un lado hacia arriba y el otro lado hacia abajo, y tiene que ser tres veces consecutivo. Es una costumbre milenaria, y si están así los dos boca para abajo, quiere decir que está enojado, y si está boca para arriba, quiere decir que está sonriendo. Entonces tiene que ser tres veces, uno arriba y otro abajo. Entonces se le hizo esta pregunta a mi hermano, a José, y él dijo que quiere volver a Paraguay. La viuda y las hijas del compatriota quedaron en México. Aparentemente la empresa en la cual trabajaba José Lin en el momento de la tragedia, aún no ha indemnizado a la viuda y a las niñas huérfanas. Es muy lamentable, por lo que yo estoy muy enojado en este mismo momento, que quiero aprovechar también, comentarle acá a toda la teleaudiencia, que se está haciendo, como decimos acá, se está haciendo en Yembo Tabú el patrón de la empresa. Mi hermano controlaba bajo él, tenía como cinco empresas, incluyendo la constructora, que el año pasado, a través de mi hermano, le hizo ganar más de un millón de dólares al patrón, y ahora se está haciendo en Yembo Tabú. Nosotros no queremos plata de él para nosotros, nosotros acá en Paraguay no necesitamos, pero nosotros tenemos que pensar que dejaron, que mi hermano dejó dos huérfanas, o sea, dos hijas, y una que tiene apenas tres años y otra que tiene diez, once años. ¿Y quién le va a cubrir, quién le va a cuidar de todos estos gastos hasta que ellos se vayan a la universidad? José Lin es uno de los 337 fallecidos durante el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México.